No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Yo me siento chinola Eso se llama telecampana Prrrra pa 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 prrrra pa 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 pum Eso se llama telecampana Prrrra pa 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 pum Eso se llama telecampana Y ahora yo lo veo en pum pa pum pa pum pa pum 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 pa Yo la estoy viendo doble tu pum pa pum pa pum pa pum pa pum pum pa Que mi imaginación ya está loca Después que tú me alocas tú no me lo quieres dar Y mi chapa dónde está Dime mami que lo guapo Ese montaje que tú hiciste no era de verdad Pero me la va a pagar por saber desafinar No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Oh, 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 oh Eso se llama telecamano. Y ahora yo lo veo en pompa, 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 pompom, pompa. Yo la estoy viendo dobla, tu pompa. Pompa, 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 pompom, pompa. Que mi imaginación ya está loco. Tú tienes un nivel bacano pa' joseo. Te enseñé la mano y fue biche pa' que me dejaste el rodeo. Dinero fácil, tu mejor empleo. Pero es que me echaste algo que en la vida ya ni siendo ya ni ve. Chau, me ha jugado que to' me tiene malo, que to' me tiene malo. Y yo solo de tu bebé. Chau, me ha jugado que to' me tiene malo, que to' me tiene malo. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota. Ay, Dios mío. Este muchacho no pude ganar el micrófono. Yo me siento sin hablar. Pero siempre le dicen al tema. Creo que soy de Jamaica. Yo soy el castillo. Chiqui-Chiqui-Chiqui-Chiqui. Me siento loquisimo. Chiqui-Chiqui-Chiquita меня, chiqui-Chiqui. Me simplemente no me lo voy. Ya me lo sé, chiqui-Chiquita. Ven y tantos Odigo. No me l��요, nada más demoré. Chiqui! Chiqui-Chiqui. 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 ¡Chau!